de la ciudad de México. Buenas noches, ante el cercano e inminente regreso a clases se debate con fuerza, con pasión, el tema del COVID en los menores de edad, en los niños. Hay posiciones encendidas entre quienes aseguran que será criminal enviar de regreso a las aulas a niños sin vacuna y entre quienes repiten que el COVID en menores no es un problema grave de salud pública. ¿Quién tiene la razón? Vamos rápido a las cifras. Datos del investigador de la UNAM, del doctor Héctor Hernández Bringas, basado en estadísticas oficiales, dicen que en esta tercera ola sí ha habido un aumento en el número de menores de 18 años fallecidos por COVID, pero que el número no es muy alto, al menos comparado con las cifras de personas adultas fallecidas. Veamos este dato. En diciembre y enero, cuando se veía la segunda ola de contagios y defunciones, se registraron 46. De julio a la fecha, la cifra es de 60. La cifra ha aumentado, sí, ahí está, pero sigue siendo muy baja comparada con el resto de la población. Son cifras marginales. La inmensa mayoría de mexicanos muertos al día de hoy por COVID son mayores de 18 años. No son menores, no son niños, aunque, sin duda, cada niño enfermo de COVID es y seguirá siendo una historia muy conmovedora. Hoy por la mañana, Emiliano se convierte en prueba de que el coronavirus tampoco tiene palabra de honor con los niños y que las excepciones sí existen. Idealmente, este pequeño de un año de edad no debió contagiarse, pero lo hizo. Según las probabilidades, el COVID de Emiliano no habría de agravarse, pero el domingo ingresó perdiendo el aire al hospital para el niño en Toluca del gobierno del Estado de México. Y en teoría, por no padecer ninguna comorbilidad, no habría de empeorar, pero hoy lo hizo hasta el límite con la muerte. Los niños se enferman y al igual que los adultos, hay algunos que están más expuestos que otros. La gran mayoría, como los adultos, también probablemente sean asintomáticos, un porcentaje tenga que hospitalizarse, llegan unos pocos a terapia intensiva, pero también hay casos de fallecidos. Además, la evidencia actual permite asumir que los niños sí pueden ser transmisores de COVID, aun si son asintomáticos. Ahorita, con las variantes que han aparecido de coronavirus, la posibilidad de propagación es cada vez mayor. Entonces, otra vez, como los niños han estado confinados, finalmente, eso ha evitado que probablemente se tengan estudios más completos de qué es lo que pasa con los niños. Pero, de acuerdo a las características de las nuevas variantes, sí es más probable que estos niños puedan contagiar más fácilmente a adultos o a sus compañeros. Emiliano ha sido sedado, pero sus 11 kilos de peso luchan por volver a la conciencia y quitarse el tubo de la garganta. Esta noche, en su casa y en el hospital para el niño de Toluca, todos esperan que Emiliano desafíe una vez más las probabilidades sobrevivir a la intubación por COVID. de la mañana. ¡Gracias!